Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Saludos, hola, hola. ¿Y qué fue? Me patinó el hombre allá. Señores, bienvenidos todos a esta nueva emisión de Dígame Usted, justo aquí en el canal de los Campeones. Esto es Luna TV, desde la ciudad corazón, Santiago de los Caballeros. Como siempre a esta hora nosotros unimos a República Dominicana a través de Dígame Usted, el programa que une a toda la República Dominicana por medio de la magia televisiva y por supuesto las posibilidades comunicativas, telefónicas a través de nuestros dos números básicos, el número del canal y nuestro número de móvil, los cuales en breve voy a estar compartiendo con todos ustedes para que puedan expresarse con libertad a través de nuestro programa. Les doy la bienvenida como siempre a todos aquellos que nos sintonizan a través de las distintas prestadoras locales de Telecable acá en todo el país, en toda la geografía nacional, al igual que aquellos que nos sintonizan gracias al concepto globalizado de emisión mundial a través de la red global del Internet por medio de nuestro portal informativo, el Portal de los Campeones, en la dirección www.lunatv.do www.lunatv.do, ahí pueden encontrarnos, se emite toda nuestra programación de 24 horas en HD en tiempo cuasi real. Además, en nuestro portal, aparte de estar informados, también pueden encontrar el formulario digital para que se inscriban y participen en el sorteo que tenemos durante este 2022 obsequiando nada menos que 12 televisores de 53 pulgadas, tecnología 4K a ustedes amables televidentes en este 2022. www.lunatv.do, ahí buscan el formulario donde dice, haz clic aquí, llenan los campos disponibles con nombre y apellido, número de teléfono o celular y su número de cédula y así de simple, enviando el formulario ya están participando. Les invito a buscarnos a través de las cuentas que tenemos en las distintas redes sociales de la Internet. Pueden buscarnos y encontrarnos en Facebook, en Twitter, en TikTok y también en Instagram. En Instagram y tenemos dos canales en YouTube, Luna TV Canal 53 y Luna TV en vivo. En el canal Luna TV en vivo de YouTube pueden sintonizarnos en este mismo instante en tiempo cuasi real. En el canal primario, nuestro canal principal de YouTube, Luna TV Canal 53, ahí, bueno, pues encuentran nuestra programación segmentada por temas. Les invito a suscribirse a los mismos y si no desea, marcar las campanitas de cada uno y así poder recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación. A la vez que les invito a usar las secciones de comentarios de todas nuestras opciones en redes sociales, siempre con todo el manto de la democracia, la libertad, pero dentro del marco del respeto. Ahora les invito a comunicarse con nosotros. Vamos a ver, mello, pero este sí está incómodo, me tiene un teléfono nuevo aquí, qué bonito y brilloso. Brilla más que la calva mía, pero ahora sí. 8-09-226-3353, disponible ya, al igual que nuestro número directo con WhatsApp, el 8-29-63-188-22. Señores, tengo prácticamente ya dos años y casi un mes. El día 16 de este mes, apenas en una semana, se estará ya cumpliendo dos años y un mes del ascenso del señor presidente Luis Abinader al poder, se juramentó, como ustedes recordarán, alrededor de las 10 de la mañana y piquito del 16 de agosto de 2020, como presidente constitucional por cuatro años aquí en nuestro país. Un presidente que llega con una popularidad increíble, con unas esperanzas que el pueblo cifró en su mente, pensando que este iba a ser un gobierno distinto a los ejes mafiosos, a los grupos mafiosos que tenían cerca de 20 años manejando los destinos de la República Dominicana, endeudando el país y haciendo todas las diabluras que ustedes saben, fueron cometidas en los gobiernos de Leonel Fernández, en el gobierno de Hipólito Mejía y en los gobiernos de Danilo Medina. El pueblo le ofrece a Luis Abinader la confianza de casi el 53% de los votos que se emitieron el 5 de julio de 2020. En medio de la pandemia, desafiando la vida, desafiando la muerte en este caso, y muchos incluso fallecieron por votar por Luis Abinader. Jamás pensó el pueblo dominicano que este gobierno iba a fracasar, primero tan rápido, pero sobre todo que iba a empeorar el concepto de percepción de la corrupción y ya en dos ocasiones Transparencia Internacional, una organización no gubernamental que tiene su base de operaciones en Alemania, que tiene años estudiando la percepción de la corrupción en la mayoría, para no decir la totalidad de las naciones del planeta Tierra, establece que en República Dominicana ha empeorado la percepción de la corrupción en un gobierno que encabeza el señor presidente Luis Abinader, cuando el pueblo pensó que realmente nosotros nos abocaríamos como país por una senda, por una ruta distinta, cercana a la transparencia que el presidente enarboló en su discurso de toma de posesión, que nosotros veríamos lo que tanto se nos promocionó en la campaña, un retorno a los buenos principios, a los principios morales, que definitivamente habría consecuencias en los tribunales, en la justicia para los que se han robado el país y jamás se pensó que de repente, después del programa de gobierno que en campaña todo candidato presenta, lo que tenían debajo de la mesa o debajo de las mangas era un proyecto distinto para acabar más con República Dominicana y lo poquito que dejó el PLD exprimirlo más y dejar a los dominicanos como estamos ahora, con más incertidumbre, con más hambre, ahora con menos educación, con menos salud y el país cada vez más lleno de indocumentados, indocumentados que se nos hace creer y esto lo puedo decir porque lo he vivido en carne propia, tuve que abocarme a una investigación sobre deportaciones y déjenme decirles que desde Santiago, para que tengan una idea, para que tengan una idea, aquí en Santiago hay un coronel encargado ahí de migración, encargado regional y déjenme decirles que día tras día se están, están apresando a haitianos indocumentados, los apresan a todos prácticamente a los que encuentran en las calles con o sin documentos, hay un problema, una persona no va a andar con una visa en el bolsillo en las calles, le pueden robar su pasaporte, se los llevan a todos y después tienen que gastar para buscar su pasaporte, los que están lógicamente en condición legal, en condición adecuada en República Dominicana son despachados y los otros los envían rumbo a la frontera, aquí en el Cibao los envían por vía de Dajabón, hice una investigación desde aquí hasta Dajabón, ¿saben ustedes que no envían a los autobuses repletos de haitianos indocumentados rumbo a la deportación por la autopista Duarte Tramo Santiago Montecristi y posteriormente Montecristi Dajabón que es la vía natural expedita pero sobre todo más rápida y en la cual o a través de la cual se gastaría menos combustible los envían por la sierra, por la sierra primero van a San José de las Matas y por ahí siguen por dentro, oiga bien cómo es que están deportando y por qué usted se preguntará, yo mismo dije ¿qué es esto? y para eso bueno pues tuvimos a una persona, un investigador que le dio seguimiento a un autobús específico y déjenme decirles que esta ruta es para ir negociando en el camino y más de la mitad no llegaron a Dajabón porque todo aquel que disponía de mil pesos separaba el autobús y se quedaban de este mismo lado. Para que ustedes entiendan cuál es el negocio y cuál es el hallante que mantiene el actual gobierno a menos que Luis Abinader sea un muñeco de trapos que tengan en la presidencia y como ustedes saben las Fuerzas Armadas, la seguridad del país está en manos de Hipólito Mejía a través del ministro de defensa Díaz Morfa, el mayor general Díaz Morfa. Hay que ver cuáles son las intenciones verdaderas y si es en realidad el presidente Luis Abinader que está gobernando o si lo tienen ahí como una postalita encima de la cara de Hipólito Mejía que sea el responsable de todas estas cosas. Son preguntas porque déjenme decirles que eso que estoy denunciando y diciendo claramente a través de este canal Luna TV Canal 53 y nuestro programa a mí nadie me lo contó porque yo lo vi. Así están manejando. Entonces hay en las calles, que es correcto, ustedes quieren una persona que haya pedido más que yo en televisión o a través de mis escritos periodísticos o a través de mi presencia en redes sociales que se cumpla con todo lo que tiene que ver con ley migratoria y con establecer los controles requeridos, obligatorios, adecuados de nuestra frontera, para garantizar la estabilidad de nuestra nación pero sobre todo garantizar que se cumpla lo que tiene que estar absolutamente como prioridad que es salvaguardar nuestras fronteras. Si hay alguien que lo ha pedido soy yo y lo voy a seguir pidiendo. Pero señoras y señores ¿cómo vamos a creer en agentes de migración que van por las calles atrapando indocumentados? Sin embargo nunca van a ver una batida, un operativo a las puertas de una maternidad, un operativo a las puertas de una emergencia clínica en un hospital a donde más asisten prácticamente indocumentados. Entonces esta doble moral es la que cree que va a utilizar el PRM y el presidente Luis Abinader para intentar una inviable repostulación tras una reelección. Y está hablando uno que puso a Luis Abinader en el palacio que se llama Carlos Benoit, que ese soy yo. Aquí el que tiene años viendo mi programa y otros programas que yo he realizado en este canal, el que me da seguimiento en redes sociales, sabe que si hay una persona que hizo relativamente una campaña inclinada hacia el PRM y hacia Luis Abinader. Ese fui yo. A mí vinieron aquí a amenazar parte del comité político del PLD mientras eran gobierno, a amenazar, a pedir que a mí se me sacara del canal porque no me aguantaban. No me aguantaban las críticas que yo le tenía en su momento a los gobiernos del PLD. Porque delinquían, porque yo no ataco a aquel. Ay, ¿cómo voy yo a decir que lo bien hecho está mal hecho? Pero señores, lo que existió en este país, lo que precipitó precisamente el tollo que tenemos hoy, ha sido el haber instituido las mafias como estilo de gobierno en los gobiernos de Leonel Fernández, de Danilo Medina, y lo peor que fue tener a Hipólito Mejía de 2000 a 2004. El que no tenga el valor, la objetividad de decirlo en televisión, no es un amigo de la patria. El que quiere vivir disimulando a través de medios de comunicación todo aquello a lo que se han prestado aquí y se siga prestando Luis Abinader, no es responsable con su país. Y el que tenga hijos, nietos o seguidores que confían en la palabra de uno, como es mi caso con ustedes, mi obligación, el que no diga las cosas como son, es un traicionero a nuestra patria. Luis Abinader es una decepción, una verdadera decepción y me decepcionó a mí y todavía puede salvarlo. Ustedes dirán, ah, que este es un don nadie. Tal vez yo soy un don nadie. Tal vez, como lo han dicho funcionarios de Santiago, que Luis Abinader todavía sigue protegiendo que son los que lo tienen hundido. Ahí anda Luis Abinader de nuevo en el Cibao y mañana vuelve para Santiago porque en Santiago lo único que le dan las encuestas es que sigue en reversa su figura política y el que pierde en Santiago pierde en el país y lo sabe el presidente Luis Abinader. Pero, ah, no, hay que mantener a Rosa Santos en la gobernación, acabando con el gobierno, acabando con el PRM. Quieren forzar a Rosa Santos para mantener a Lucildo Gómez haciendo daño y conspirando indirectamente en contra de Luis Abinader. Todavía siguen presionando a Rosa Santos, la gobernadora, aparentemente, de acuerdo a las informaciones que a mí me llegan. Presionando para que no saquen de corazón al imbécil Andrés Burgos. Oiga, la alta dirigencia del PRM, ¿quiénes son? Unos imbéciles, unos imbéciles que solamente han aportado negatividad y han multiplicado la tasa de rechazo de Luis Abinader, que en Santiago no hay forma que camine. Y viene Luis Abinader y exige que le pongan a Eduardo Estrella de nuevo como presidente del Senado. Y es que usted no tiene asesores, señor presidente, o es que esos asesores los paga usted con dinero del pueblo, pero trabajan para el PLD o para Leonel Fernández. Es que a usted no le han dicho que todo lo que ocurre en Santiago es porque el partido y el gobierno se desconectaron desde el mismo 5 de julio de 2020 cuando ganamos. Puedo decir ganamos porque yo soy copartícipe de todo lo que yo tuve que decir por televisión arriesgando mi vida por acá para defender la figura de Luis Abinader pensando que íbamos a tener un gobierno por lo menos aceptable. Busquen un solo centavo recobrado y si lo han hecho ha sido en privado y no se ha dicho quiénes son los ladrones. Busquen señoras y señores cuando tenemos por lo menos un solo ni un hijo de manchepa condenado en la justicia por robarse el país. Ah no, ahí tienen a Nene Cabrera todavía. Oiga bien, a Nene Cabrera a estas alturas del juego. Va el señor presidente Luis Abinader a decirle a República Dominicana que es una opción de poder en 2024 teniendo a un desvergonzado que delinquió de acuerdo a lo establecido por la Dirección General de Compras y Contrataciones y la Cámara de Cuentas a Nene Cabrera un personero de Danilo Medina acabando en este gobierno y no lo destituye. Me va a decir Luis Abinader que hasta que no destituya a Gloria Reyes que ha permitido que se acabe con el dinero de los pobres ahí en Prozoli con la tarjeta esta supérate que teniendo un Peña Guava en su gobierno, que teniendo a un Andrés Cueto en el de Norte y los otros de las Edes acabando con el pueblo dominicano. República Dominicana había olvidado lo que eran apagones. Las nuevas generaciones, los niños, los más jovencitos no conocían lo que era un apagón. Óigase bien, el PLD que para mí es la página más oscura que ha pasado por la política dominicana. Hasta el PLD logró estabilizar el servicio eléctrico, el suministro de energía eléctrica en la República Dominicana a precios aceptables. Y ni eso, óigase, a los mismos tiempos del PRD. ¿Cómo no me voy a avergonzar? ¿Cómo no voy a sentir un dolor inmenso de que yo puse este desastre ahí en el Palacio Nacional con mi riesgo, mi trabajo y el aislamiento que hasta el día de hoy me ha costado poder decir la verdad en este medio de comunicación que jamás tendré días suficientes para agradecer a sus propietarios la oportunidad que a mí se me ha dado de poder expresarme con libertad en este canal y recibir todo el apoyo que yo he recibido de parte de este canal cuando han venido los momentos difíciles de presiones del PLD y ahora presiones de mi gobierno por decir la verdad, por permitir que el pueblo se exprese. Y así es que a usted le están diciendo, señor presidente, que usted puede tener un repunte político o electoral en Santiago, manteniendo a unas rosas santos, haciendo todo lo contrario a los intereses de su gobierno desde la gobernación de Santiago, alejando al PRM como partido del pueblo, manteniendo una pared insalvable entre partido y gobierno. Le han dicho a usted que lo que está haciendo de Norte aquí, lo que está haciendo de Norte y se está permitiendo que se haga con el dinero de Norte, le va a permitir a usted ser una opción electoral. Le han dicho a usted que mantener a Andrés Burgos en Corazán y al frente de una parte del partido como secretario general municipal. Le han dicho a usted que mantener a Lucilo Gómez conspirando estos en su contra, en contra de su gobierno y con una agenda absolutamente distinta a la suya como presidente, y usted no toma las decisiones que tiene que tomar en Santiago. No es viniendo aquí a inaugurar casas y calzadas. Hable con Abel Martínez, que a lo mejor le prepara una acera para que vaya y también inauguren hasta las aceras. No, señor presidente, y yo sí puedo hablar en esos términos porque yo trabajé para que usted al día de hoy sea presidente. Yo me arriesgué para que usted al día de hoy, y arriesgué mi palabra pidiendo indirectamente a mis televidentes que confiáramos en el cambio que usted prometió. Pero del mismo modo que yo criticaba y todavía critico a las administraciones anteriores que robaron, si en este gobierno, mi gobierno se está robando como se está robando ahora, yo no puedo aquí venir a fallarle a esos millones de televidentes y decir que se está viendo, que se está haciendo bien lo que se está haciendo mal. Estamos haciendo lo peor que los anteriores. Mira esa vagabundería que intentan con el presupuesto de educación, que ya lo hicieron y vamos, óigase bien, y óigase bien, hoy voy a decir aquí lo que ha hecho con el presupuesto de educación, que la gente ahora se ha asustado, se ha encrispado, rabiosos, por el intento de desviar 4.240 millones del presupuesto de educación a otras instituciones, cuando el año pasado desviaron más, pero no se supo. Ahora este escándalo ha servido para saber que usted en su gobierno lo permitió, que lo permitió Roberto Fulcar y que lo permitieron también en los gobiernos anteriores y todavía no se ha dicho que se va a someter a ninguno a la justicia. Algo absolutamente inconstitucional. Ahora esto ha servido para saber quién es quién en su gobierno y José Paliza, José Paliza metió la pata con unas declaraciones que ayer ofreció, sobre las cuales yo voy a estar comentando en breve. Esto es Dígame Usted, aquí Luna TV, Canal 53. Hola Héctor, ¿cómo estás? Solo quiero que analice esto. Con todo gusto, te escuchamos. Desde que subió este gobierno, todas las instituciones gubernamentarias del gobierno pasado, la clausuró todas porque todas tenían déficit y tenían anomalía. Dos años más para adelante, ¿cuántos sentenciados hay? Ni uno. Entonces, un partido que haga eso, coja 25 mil millones prestados, no te da explicación, no atiende a su base, no lo ha puesto a trabajar a la base de tu partido, ni ha agarrado presos a los del partido ajeno y se ha derrochado demasiado dinero, ¿qué le va a brindar al pueblo para una reelección, para decirle, esto me motiva a elegirme porque yo era que esto bien? Tengo la respuesta, Héctor. Tú sabes lo que le está brindando al pueblo, el retorno de la oposición o el surgimiento de un nuevo líder que no haya sido candidato a la presidencia. Así de simple y de sencillo es lo que te puedo garantizar. ¿Qué garantiza el esquema de gobierno fallido que tiene a Luis Abinader ahora viajando a Santiago prácticamente más que a su casa? La desesperación política que ha provocado este repetitivo esquema de mantener en Santiago y me voy a circunscribir a Santiago porque si me voy a todos, a todas las demás provincias. Mira esto, no te imaginas lo que le va a costar a Luis Abinader y a José Paliza haber impuesto a Robertico Salcedo para la comisión ejecutiva del PRM. Esto, entre otras cosas. Victimizar, oye bien, convertir en víctimas a las dos voces, oigan bien, las dos voces más fuertes y contestatarias que tiene el PRM. El PRM no tiene dos personas, oiganlo bien, atención, el PRM no cuenta con dos personas como son los cerebros y las bocas de Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara. Oígase bien, no cuenta el PRM con dos personas con discursos superiores, superiores a Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara. Intentar quitarlos del medio para favorecer un proyecto reeleccionista, al cual tiene todo el derecho el señor presidente Luis Abinader, lo único que hace es peledeizar y peredeizar al PRM, mostrando que los mismos vicios, las mismas malas costumbres antidemocráticas que sacaron al PRD del poder y que sacaron al PLD del poder, aparte de la corrupción, es el eje de gobierno y el estilo de gobierno del PRM, que no tiene un futuro distinto que salir del poder si no toma las decisiones que hace tiempo eran impostergables y ahora son casi insalvables. Si no se han dado cuenta de eso, cuando vayan en Filita India a la cárcel después de 2024 por retaliaciones y venganzas del que venga, tal vez no es el PLD, tal vez no es la fuerza del pueblo, posiblemente no lo sea o posiblemente sea un candidato nuevo que no haya sido candidato previamente, pero vinculado obligatoriamente a uno de los partidos de oposición porque son a los que eventualmente en tan corto tiempo le darían los números electorales. Un retorno de la mafia, aparte de esta que es otra mafia, la actual, un retorno de las peores mafias de las cuales salimos en 2020 al poder será algo que el pueblo jamás le perdonará a Luisa Binader por haber elegido lo peor de la política del PRD, del PLD y de la fuerza del pueblo y del reformista para seguir gobernando con el estilo mafioso que ha convertido a la República Dominicana en una nación que cada vez es más y más preocupante el futuro que garantiza el esquema fallido, el esquema fracasado que lamentablemente encamina el año 2024 hacia otro cambio de partido en el gobierno. Si a usted no se lo dicen quienes le rodean, señor presidente, esos no son sus amigos, esos solamente. Los que le dicen a usted que usted está bien y con posibilidades electorales para 2024, lo único que le están garantizando es que usted pierda. A mí no me saca nadie de ahí. Vamos ahora a la pausa comercial. Tenemos la disponibilidad de las líneas telefónicas cuando estemos de regreso aquí en Dígame Usted de Luna TV, Canal 53. Recuerden que en la torre residencial Estrella Deluxe en la Barranquita con un 80% de financiamiento disponible. Son apartamentos de 120 metros cuadrados con sala, comedor, área de lavado, cocina, balcón, ascensor y planta eléctrica full. El número de contacto para torre residencial Estrella Deluxe es el 829-678-7982. Estoy repitiendo, 829-678-7982. La mejor vista del Valle de Santiago, la vista más hermosa de la cordillera septentrional y gran parte del Valle de Santiago y el Valle del Cibao desde la Barranquita, Santiago, torre residencial Estrella Deluxe. No lo olvide, 80% de financiamiento disponible. Y aquí en Santiago Viejo, en Jacagua, próximo a unos minutos del centro de la ciudad, en Jacagua, en el cruce de la entrada de los cocos, en el portón rojo, ahí está Hacienda Biológica Virginia, cosechando y vendiendo los mejores plátanos orgánicos, plátanos macho, por ejemplo, le dicen en el campo al plátano criollo, los mejores plátanos cosechados en formato orgánico, al igual que limones persa y limones eureka, también cosechados en formato orgánico. Conservas como chucni de mango, eso es, conserva de chucni y casero de mango, disponible también conserva de mangos, conservas de guayaba, conservas de pepinillos encurtidos, al igual que miel pura del campo, también de ambiente orgánico. Miel pura de Hacienda Biológica Virginia y la disponibilidad del aceite esencial de Osúa, medicinal y aromático de la familia Rubens, distribuido por la Hacienda. También puede comprar en la Hacienda Biológica Virginia el fabuloso café especial Sibirú y los jabones de tocador, también artesanales como son jabón de cúrcuma con miel, jabón también de tocador de avena, de lavanda y jabón de cúrcuma con miel, ya se los dije, y de Osúa, jabón de Osúa. Son parte de las disponibilidades, todas naturales de Hacienda Biológica Virginia. No lo olvide también tasas en puntillismo del maestro Juan Bueno. Todo eso en Hacienda Biológica Virginia, en el cruce de la entrada de los cocos y el teléfono de contacto es 829-648-8589. Repito, el número de Hacienda Biológica Virginia, el orgullo agrícola dominicano, 829-648-8589. No olvide que Fausto Picaderas está en Gurabo. En Gurabo, Santiago, Fausto Picaderas ofrece delicias para toda ocasión. Delicias para toda ocasión. A domicilio, Fausto Picaderas aquí en Santiago. El teléfono es 809-671-1634. Repito el número de Fausto Picaderas con servicio a domicilio, 809-671-1634. Cuando esté de regreso les voy a decir lo que está aconteciendo en el ensueño de Santiago. Los tienen al coger el monte. Atención, han estado cogiendo, tomando la avenida de ahí del ensueño para depósitos de camiones y para el vertido de desechos sólidos en el arroyo. Eso es en el ensueño. Y aparte de también ahí, ¿cómo se llama la escuela esta del ensueño? La Genaro Pérez. Un taller de pintura. Óyase bien, a punto de iniciarse la docencia. Todo esto lo vamos a estar tratando cuando estemos de retorno aquí en Dígame Usted. El canal de los campeones Luna TV desde la ciudad corazón para todo el país y todo el planeta Tierra. No se marchen, retornamos en un instante y como de costumbre aquí siempre hay mucho más.